hola qué tal muy buenas y bienvenidos a este nuevo vídeo donde veremos cómo utilizar una plantilla de microsoft para la firma en outlook al crear una firma en outlook es posible que desee algo más que vaya más allá del texto sin un formato a simple vista puedes obtener fácilmente una firma profesional completa con todos sus vínculos e información utilizando las plantillas de microsoft pero primeramente antes de crear o antes de poner una plantilla en nuestro outlook lo que vamos a entrar es al word vamos a irnos directamente a word y vamos a escribir aquí en el botón de búsqueda word para que se abra rápidamente esta aplicación y una vez que tenemos esta aplicación abierta nos vamos a ir a inicio y verás que aquí tienes unas plantillas predeterminadas vale entonces lo que vamos a hacer es un clic aquí donde pone más plantillas aquí buscaremos una plantilla llamada a ver cómo se llama que no me acuerdo galería de firmas vale se me había se me había ido por completo de la cabeza galería de firmas vale entonces vamos a buscar esto de aquí y verás que te aparece esta coincidencia esta galería de firmas vamos a darle un clic y vamos a crear para que se abra esta plantilla verás que te aparecen una serie de plantillas de firmas bastante profesionales que lo único que tienes que hacerle es una edición muy rápida vale haremos esto un poquito más grande para que podamos observar bien cómo son las firmas vale aquí tenemos varios ejemplos entonces cada una de estas firmas viene con con un formato de tablas entonces tenemos que una vez que hayamos decidido cuál es la firma que nos gusta para nuestra para nuestro urlú vamos a elegir yo que sé cualquiera de estas verás que cuando nosotros hacemos clic se nos muestra lo que es la edición esta de tablas vale y vamos a seleccionarla con con un clic encima de estas flechas y haremos un control c para copiarla una vez que estamos aquí ya ahora sí vamos directamente a nuestro urlú vamos a redactar un nuevo correo y vamos a pegar esta firma aquí solamente tienes que hacerle unas modificaciones vale y ya tendríamos una firma bastante profesional vale con la cual podríamos redactar directamente un mensaje nuevo en el caso de que quieras utilizar esta firma para todos tus mensajes nuevos crearé un vídeo más adelante explicando cómo podemos crear firmas y se utilizan y que se utilicen para todos los nuevos mensajes en un posterior vídeo así que nada espero que este vídeo te haya ayudado te haya gustado si es así como siempre te digo te invito a que me dejes tu like suscríbete a este canal y por supuesto nos vemos en un siguiente vídeo que nos vemos en el próximo vídeo Gracias.